No me da vergüenza admitir que le dediqué varias, pero varias horas a este juego. Cuando lo probé por primera vez en la colección HD en Xbox 360, lo terminé al 100%. Cuando lo conseguí en PC, me gustó presumir de algunos logros, especialmente el de completar todos los pisos del palacio sangriento, de uno en uno. Los 9.999 que hay. Aproximadamente me costó unas 16 horas de juego. Dejé la computadora prendida incluso, porque no se puede guardar la partida ahí. Y con solo el hecho de poder soportar eso, ya deja un mínimo de conciencia de lo mucho que sé de este juego. Con esto dicho, no tienen idea de mi reacción al ver que la mayoría no le gustaba Day of My Cry 2. Diciendo incluso que es uno de los peores juegos ya no de su género o de su consola, sino del medio en general. ¿Y yo qué tengo que decir al respecto? Pues... Que es verdad. Este juego es una basura. Es horrible. Terrible. Es incluso peor que esa mafofada de reboot que sacaron con el Dante. Ahora, ¿por qué tiene este título el video? Bueno, en parte fue un bait para ver si rascaba algunas visitas. Pero por otro lado, la gente que critica el juego llega a ser muy superficial. O sea, sí, las pistolas se están rotas, los enemigos son un chiste, el loco no es una basura, es muy lento en general. Pero, ¿ya? No, campeón. El juego es mucho peor que eso. Y esto lo quiero demostrar acá. Pero más importante, me gustaría hablar de algo que, desde que lo jugué por primera vez, me sigue doliendo. Conceptualmente, muy en el fondo, pudo haber sido un juego bueno. Pero, quizás, una secuela digna. Y es algo que mucha gente no dice, o no quiere admitir. Por ahí, y nunca lo he logrado ver en primer lugar. Así que, en cierta forma, sí, defenderé de McCray 2, pero no del producto, sino su propuesta. Y que se podía hacer algo mucho mejor con ella. Esta es una nueva sección en la que hablaré de cómo arreglaría juegos considerados mundialmente, o personalmente, feos, sosos, asquerosos, decepcionantes, o malos. Crearme un remake en la cabeza y compartirlo con ustedes, básicamente. Esto lo había hecho antes con uno de mis juegos favoritos, pero en mi blog. Así que, podemos considerar eso como el episodio piloto. Quise ver si alguien ya hacía algo similar, pero con videojuegos. Al menos, en habla hispana. Pero no vi. Entre los angloparlantes, curiosamente, hay un video, justamente, del juego que vamos a hablar. Pero, no está muy bien hecho. Aunque no se preocupen, si lo llegaron a ver, justificaré por qué no me convence tan bien. Empecemos hablando sobre su núcleo del juego. El sistema de combate. Que es el que más falla con mucha diferencia. ¿Tantas cosas hay que arreglar? Bueno, quizás si no sea tan... Devil May Cry se caracteriza, entre otros hack and slash de su tiempo, en ser muy frenético en el combate. Pudiendo intercalar entre golpes en tierra como en aire. Mezclando armas de fuego y de melee. O hasta cambiar tu armamento a tiempo real. Todo esto en cuestión de, no de segundos, sino de fotogramas. Lo primero que notas al jugar la segunda entrega es que los golpes de antes son mucho más pausados y pesados. Como si estuviera blandiendo un espadón en una simple espada recta, la cual apenas le llega al hombro. En un principio no ves muchos problemas con este cambio de velocidad. Se podría tolerar y sabiendo que fue el segundo juego, quizás estaban buscando otro enfoque. Pero cada que más avanzas por los niveles y al aumentar su dificultad, se convierte en algo excesivamente cansino. Vas a pasar de hacer combos miradamente largos, con un poco de creatividad, a solo spamear el high round o el stinger para derribarlos y sacarlos de encima rapidísimo. Existe una manera de remediar esto y es utilizando el Devil Trigger, que a diferencia de su precuela, la original, acá tienes acceso a la forma demoníaca desde tu primera misión. Y existe un ítem que aumenta tu velocidad mientras estás transformado. Pero eso conlleva a que 1. Encuentres ese ítem que gracias al cielo es obligatorio. Y 2. Que para jugar de una forma más decente andes spameando la forma todo el rato, lo cual no es la idea. Es muy raro que hayan decidido bajar la velocidad de ataque porque incluso jugando con Trish, que es básicamente un copy-paste del dante del primer juego pero con la skin de la rubia. Y si, DMC2 tiene más de un personaje jugable, por si alguno se lo olvidó. Con simplemente aplicarle un modo turbo por default ya arreglaría una parte de este hinchastre, pero todavía no quedaría totalmente limpio. Porque luego te encuentras con otro problema, y ese es... Gran parte de dicho combate adrenalínico que tenía el primer y sus siguientes juegos es que podías cancelar la gran mayoría de animaciones, especialmente en el aire. Para no solo ser aún más creativo con tus combos, sino para que tu reacción no te traicione y puedas esquivar cualquier contraataque que te quiera imponer un enemigo. De hecho, aún si se ve que el ataque golpea al modelo de tu personaje jugador, de haberlo esquivado bien te proporcionará frames de invulnerabilidad. Y es algo que se respeta en cualquier DMC, incluyendo este. El problema es que para esquivar o incluso saltar, debes esperar a que toda la animación del Dante o de la Luciana acabe. Algo que no ocurría en ningún otro juego. De hecho, en el anterior existía una técnica llamada Slash Cancel, que era la de alargar combos cortando a propósito las animaciones de recuperación. Sumado al famosísimo Jump Cancel que por alguna razón, sí colocaron el segundo juego y hace daño. Lo cual es bastante interesante como añadido. Pero solamente me sale una vez y gracias al cielo grabé footage de eso porque si no estaríamos hablando de unos media. Así que, en resumen, no solo el combate en general es mucho más lento, sino que aún si fuese más rápido, no puedes cancelar prácticamente nada. Haciendo que aún debas seguir jugando lento y seguro para que no te comas un golpe porque la animación de la espada perra no acaba y vos como enfermo le estás dando el botón de esquive. La única forma de cancelar movimientos es activando el Devil Trigger, que eso está bueno. Pero no da que sea tu única fuente de salvación sabiendo que ya habían más formas de lidiar con el problema. Y ya que mencionamos el botón de esquive. Esto es algo controversial. Los nuevos jugadores que se adentran por primera vez a esta saga al jugar el 2, si bien también comparten una opinión de que es una entrega pésima, por alguna razón les gusta cómo se esquiva acá, que es por medio de un botón dedicado. A diferencia del juego original que tenías que primero apuntar a un enemigo, luego moverte hacia las laterales y ahí pulsar el botón de salto para así hacer un rol. Es algo así como la versión primitiva de lo que sería el trickster en futuros productos. Realmente, por sí mismo, no hay mucho problema en el cual destacar. No se siente divertido de usar más que nada por los anteriores problemas presentados. Así que de arreglarse esos, esta mecánica sería de hecho muy divertida y gratificante de usar. Hasta que te encuentras con una pared. No hay enemigo más rompepija que las paredes. El esquive tiene una segunda mecánica que es la de correr por las paredes, que sería apretar el botón dedicado cuando estás cerca de una. ¿Y para qué sirve? Nada. Ciro, está para joderte los quinotos. La gran mayoría de veces que perdí un combo fue por esta tontería. Se supone que es para ser más estiloso, pero por como funciona el rango de estilo acá, acaba siendo una pérdida de tiempo. Ni siquiera le puedes ver una utilidad para el plataformeo ya al tener el doble salto al comenzar la aventura, y en la segunda misión ya consigues la habilidad de volar. Mi intención es más bien mejorar que quitar. Así que la forma como yo arreglaría esto, sería que caminar las paredes sea parte íntegra del combate, que puedas disparar mientras haces dicha acción, así puedas mantener tu rango, o que el simple hecho de ir caminando en ellas te lo mantenga. También que si quieres usarlo, lo hagas quitando el locón, ya que muchos estarán fijando su objetivo mientras esquivan, y eso ahorraría demasiados problemas. Y claro, el locón mientras mantienes pulsado el R1, porque... Un problema presente en prácticamente todos los de My Cry es que el locón se pone bastante chistoso cuando hay varios enemigos en pantalla. Pero, más que ser un gran error, es más un grano que de vez en cuando molesta, ya que situaciones como esta se presentan muy pocas veces, y acaba siendo más problema de la misión que el locón per se. Pero Dios santo, en The My Cry 2 ya tienes problemas con solo 3 miseros enemigos, e incluso muchas veces fija a monstruos que ni siquiera están presentes en pantalla. Literalmente está roto, en el mal sentido de la palabra, porque muchísimas veces lo que hará al quien le pinte, y debes ir cambiando manualmente al más cercano, matando por completo el ritmo del combate. Bah, también en los puzzles, ya que muchos de ellos involucran el golpear switches, mismos que no puedes fijar, y están posicionados en sitios con muchos enemigos, donde si es que no sean oleadas infinitas, son combates muy largos para tu propia sanidad mental. La solución de esto, técnicamente ya existe, es pulsar R2 y ya quita el locón, que es algo que te enteras y solo lees el manual, y EN SERIO piensan que eso arregla las cosas? Simplemente pongan un fijado enemigo decente y ya, la puta madre, ¿y saben que es lo peor? Que en medio del combate, si quieres ser estiloso, debes soltar el R1, ¿y por qué? Pues eso es debido a... Este es el único D. My Cry donde, a excepción de Trish, no existen los Pause Combos, que es la diferencia más marcada en su sistema de combate, evitando así uno de los problemas más comunes de los Beaten Up, la cual sería machacar botones a lo loco. En los D. My Cry puedes alternar el combo de la misma arma, cambiando el ritmo con el que presionas el botón de ataque, ya sea con un tiempo más lento, más rápido, manteniendo pulsado, o soltando ni bien los pulses. La segunda entrega, en lugar de hacer eso, hace que tu ataque cambie cuando mueves el stick izquierdo sin pulsar R1, teniendo 3 versiones en base a la cantidad de sablazos que diste con tu combo base. Para que se hagan una idea, es como jugar con Nero pero sin ninguna clase de tempo en tu espada, y cada finisher de ese combo variante tiene su propia función, ya sea empujar al enemigo con un combo rápido, hacer un ataque de área o lanzarlo por los aires. Sabiendo que el juego se maneja entre cámaras fijas y dinámicas, ninguna de ellas controlable, sumado a que el locon puede ponerse súper idiota cada que lo sueltas, sabrán que muy cómodo no es. Y es una lástima, porque estos movimientos son de hecho muy buenos, especialmente si practicas mucho el que haces en el aire, que puedes dar patadas, siendo un reemplazo más exigente del jump cancer. Pero están tan mal puestos y carrea tantos errores previos, que el uso que le darán son muy situacionales. Mimaron mucho este nuevo sistema para que sea arruinado por otros factores, ya que incluso si te conviertes en demonio, tu set de movimientos cambia, siendo entre ellos el propio Millions Tab, que si bien se me hace raro que técnicamente este es el segundo Dante más poderoso en la franquicia, debo usar el Devil Trigger para un movimiento tan básico del primer juego, es una variante interesante que da una justificación más de usar dicha forma. Arreglar esta dinámica es tan sencillo como regresar a los pause combos, ya que de querer mantenerlo, aún arreglando todo lo anteriormente dicho, habría que cambiar completamente todo el juego, debido a su manejo de la cámara y todos los ataques correspondientes cuando fijas a un enemigo. Aunque bueno, solo hemos hablado de las espadas, y Dante tiene un repertorio variado de armas. Vamos, que pasan de espadas dobles, guanteletes, muchacos, hasta cosas tan ridículas como un sombrero o una moto. Así, la segunda entrega nos presenta... Ya sea jugando con Dante o con Lucía, es posible encontrar más armas, ya sea obligatorias u optativas. El caso con sus armas melee, es que son básicamente las mismas, tanto en moveset como en velocidad, siendo sus diferencias el daño y el alcance. Bajo contexto no le puedo pedir un Devil Trigger propio, ya que estas no son Devil Arms, como las del resto de la franquicia. Pero, Dios mío, por más que sean espadas, no significa que deban funcionar igual. Una claramente es un espadón, y la otra es una rebelión anorexica de 3 metros. Y sus diferencias a ser muy pequeñas, hace que el jugador no varie tanto en ellas. Podemos dar un vistazo a Ninja Gaiden Black, que entre su amplio armamento, hay 3 tipos de espadas, las cuales el jugador siempre irá cambiando, porque cada una son muy diferentes en cuanto a moveset, alcance, velocidad y finishers. En DMC2, si quieres ir por la espada larguirucha, es porque quieres conseguir el rango S, para mantener lo suficientemente vivo a los enemigos, para que te cuenten los puntos de estilo. Y si vas por el espadón, es porque ya te cansaste de jugar esta poronga, y la querés terminar lo más rápido posible. Las armas de fuego técnicamente están bien, de hecho, me gusta mucho la escopeta, que tiene combos únicos que me recuerdan mucho al estilo Gasly Gear de futuros juegos, siendo el único efecto, nuevamente, lo increíblemente lentas que son, y que las metralletas son lo más inútil de la existencia, solo son las pistolas con auto-fire y hacen menos daño, para eso me pongo el Devil Trigger, que es lo mismo pero mucho más efectivo. Muchas personas, incluyendo el video que mencioné al principio, creen que es mejor reemplazar por completo las espadas, y poner otro tipo de armas, pero ya no lo veo necesario, el primer DMC y el quinto juego, tienen muchas espadas también, pero no se nota nunca el problema planteado acá, ya que tienen las suficientes diferencias como para que uno tenga que experimentar e ir cambiando. Si recuerdo leer gente diciendo que la Macken Dante iba a reemplazar la esparda y Rebellion, pero algunos lo siguen prefiriendo gracias a la cantidad de libertad que hay en el combate de ese juego, hay locos que incluso se basan su playstyle en usar solo las 3 espadas, ¡son un desastre! Ahora, si notaron, hay algunos detalles internos en el gameplay que suenan similares al sistema de estilos, pero está mejungado en un solo control, por lo que otro tema a discutir sería no, no, la verdad es que no. Si estuvieron prestando atención a todo lo que decía, ya lo sabrán, pero lo explicaré igual. Los problemas que tiene este juego nunca fueron porque le faltaban mecánicas, sino que las que tiene están mal hechas o mal planteadas. Incluso a posteriori a que se lo hubiesen dado, a lo mucho, un año más de desarrollo con Itzuno en la cabeza, seguro todo lo que comenté le habrían parchado, pero pensar que el juego se volverá mejor por añadirle más sistemas mecánicos es algo bastante tonto. Es algo que hace énfasis este mismo video en inglés que yo dije, y llegué a leer en varios comentarios que con lo bueno que es The McCray 5, podría anuncerlo de base para crear un remake del segundo o incluso del primer juego. Y tengo que decir dos cosas al respecto. Uno, si en serio exiges esto, no significa que quieras jugar The McCray 2 hecho bien, sino que querés jugar The McCray 5 ultra requete pinche modeado, quitando todas las propuestas jugables de ese título para probar algo que sencillamente podés experimentar si buscas el Nexus Mod. Y dos, el primer The McCray no es bueno, es excelente, casi igualando en calidad al tres. Y en cuanto a contenido, es el que menos tiene comparación a cualquier juego de la IP. No te de sistema de estilos, no te de palacio sangriento, solo juegas con un solo personaje, sus jefes se repiten como tres veces, solo podés cambiar entre dos armas al tiempo real, y sigue siendo uno de los mejores juegos de acción en la historia y en PlayStation 2. En lugar de preguntarse por qué The McCray 2 no puede ser como sus secuelas, la incógnita tiene que ser por qué The McCray 2 no supera su primer juego al tener prácticamente el doble de contenido. Por lo que decir que mejorarlo quiere decir en añadir cosas del 3, del 4, del 5, o del reboot trucho ese, es pensar de una forma muy equivocada. Es más, ¿saben qué tiene el 2 que lo demás no? Algo muy reconocible en los The McCray de PlayStation 2 es que cada transformación tiene un diseño diferente, contextualizando con que es una manifestación del arma demoníaca que está aportando en el momento. Esto en futuros juegos se dejó de hacer, según leí porque Dante ya controla por completo su lado demonio, que se vuelve el dominante sobre otras almas. Pero aparte de parecerme una excusa de no hacer tantos modelos porque se le va el presupuesto al choto, es un detalle que me gustaba mucho. La segunda entrega es la excepción, aunque añade algo que creo que es un reemplazo a ello. Los 3 personajes que puedes controlar llevarán consigo un amuleto donde puedes poner corazones de demonios, los cuales se dividen en 3 tipos, movimiento, atributo y soporte, y puedes combinarlos como quieras. Te están dando la posibilidad de crear tu propio Devil Trigger de ensueño, teniendo mezclas como la de congelar a tus amigos con el doble de velocidad mientras recuperas salud, aplicar quemaduras, siesta se prolonga mientras paras el tiempo y te mueves el doble de rápido, o incluso enfocarte en el combate aéreo duplicando tu ataque base a la par que electrificas a tus oponentes con combate melee. Es más, muchos jefes los cuales uno cree que son esponjas de daño y se dignan a solo disparar de lejos, lo que debes hacer en realidad es buscar su debilidad elemental y atacarlo con esta, haciendo que jefes castrosos como Trismagia pasen de durar 6 minutos a unos apenas 2. Claramente no está para nada apurido, y las cosas que me gustaría cambiar de estas las hablaré más tarde. Pero es de lo más decente que ofrece el juego, y tanto es que muchos lo recuerdan por ser el único que puedes cambiar tanto el playstyle y tu forma de unhaca, sumado a otro punto que me gustaría mantener en el juego. Esta es una transformación secreta a la cual puedes acceder si intentas activar tu débil trigger al estar en estado crítico, cuando tu barra de salud está en rojo. Básicamente es un salvavidas en todo el sentido de la palabra, porque al convertirte en Maljin eres totalmente invencible a cualquier tipo de ataques, e incluso no te pueden interrumpir los tuyos. Eso sumado a lo que puedes hacer una gran cantidad de daño y puedes prolongar la forma si consumes muchos ítems, ya que esta se va cuando se te vacía la barra de demonio. Se supone que debes enterarte de esta mecánica por accidente, ya que el juego considera como franja de peligro a morir una porción muy, muy pequeña de salud. Así que es más que nada una ayuda a la gente super manca que se pone desesperada por activar el modo Diablo a pixeles de Palmarla. No tiene ninguna interacción de usarse como estrategia complicionista o reducir el desafío, ya que por como funciona el sistema de rangos acá, el hecho de haber activado la Maljin implica que fuiste golpeado demasiadas veces, imposibilitando un rango más allá de la B. Así que de querer convertirte en el verdadero rey de los demonios, muy probablemente nunca la veas. Posiblemente su existencia se debe a un intento casualizar el juego, ya que si nos ponemos a pensar, técnicamente hablando, todo está más fácil en los jugables como el ya mencionado loco en automático, el botón dedicado a esquivar, tener el Devil Trigger y habilidades de combate al inicio, que las armas de fuego estén muy buffeadas y la única mejora disponible entre estas y las armas melee son simplemente aumentar el daño, que las misiones secretas son solo combates con enemigos, que el orbe dorado en lugar de continuar el último checkpoint te haga revivir el instante, hasta lo que es diegis y visual, como el hecho de que ahora puedes ver la salud de tus enemigos, se vea a qué monstruo estás fijando o que sea mucho más obvio el estado actual del personaje. Así que, por cuestión lógica, esta forma de Maljin quizás sea uno de esos aditamentos a aquella filosofía de diseño. Quizás lo único que podríamos mejorar de esta forma y reforzando la intención real que quería el director fantasma de este juego, porque sí, hasta el día de hoy la identidad del primer director del juego de su misterio, aunque seguramente lo habrán escuchado en todos los reviews de DMC 2 en existencia, podemos meter una combinación de botones para activarlo, pero costándote vida en el proceso. De esta combinación puede ser la que es exclusiva a un movimiento de Devil Trigger de Lucía, así a la vez, si un jugador viene de jugar con la mujer, intenta hacer los mismos trucos con Dante y se encuentra con sorpresa la forma Maljin. Ya para finalizar, al menos respecto al combate, hay que hablar de una mecánica muy reconocida en la franquicia, A diferencia de los siguientes juegos, y siendo más parecido a la primera entrega, acá no existe ninguna barra de estilo, solo puedes llegar a la S y no a una triple S. No te penaliza al repetir combos ni tampoco al sufrir daño, antes de que Tzuna aplicara y estandarizara lo visto en Dante's Awakening. El rango de estilo solo era ser constante con los golpes y no mucho más, y esto lo perdías cuando demorabas en atacar. Y para más Inri, no es que de la S volvías a la A, sino que perdías el estilo por completo, empezando de nuevo cuando vuelvas a hacer un combo. El chiste de esta mecánica vieja es que, por como estaban diseñados los niveles y los enemigos con los que te enfrentabas, encontraras maneras ingeniosas de mantener la ofensiva, ya que era normal encontrar enemigos enfocados en los ataques lejanos y tengan escudos. En el primer juego podías mantenerla o subirla de a poco si disparabas, esquivabas, hacías una burla un movimiento que requería mantener el botón de ataque y claro, que éste logra impactar. En el DMC 2 respeta casi todas las reglas establecidas en su antecesor, con el añadido de que el ser golpeado sí te quita los rangos y que ahora ya no hay un botón de burla. El esquive, si bien ganarías estilos y lo accionas perfectamente, puedes mantenerlo al spamearlo y llega a ser ridículo de lo roto que está. Es posible en varias misiones mantener el rango S simplemente rodando, spameando un solo ataque, eliminar toda la oleada de enemigos y seguir rodando hasta la próxima oleada y empezar esa misma con el rango alto todavía activo y sin contar que el timer de que lo pierdes se resetea cada que logras golpear a uno. En el caso de que alguien desee completarse el juego con toda la mision y computaje más alto, al saber de este detalle muy evidente, lo abusará tanto que en lugar de ser un desafío entretenido lo convertirá en tarea. Y claro, sumémosle todo lo anteriormente dicho respecto al combate, más aún preferiría esta opción si desea tener todo completo. La solución es simple, dejar que el rango se mantenga solo si detecta que hay enemigos en combate porque es una estupidez que puedas mantenerlo fuera de peligro. De resto, son prácticamente las mismas reglas del primer juego, solo que con una penalización más no hay mucho que solucionar. Bueno, hablamos bocha del combate y ¿saben qué es lo mejor? Miren la línea de tiempo, este video no termina. Igual, no se preocupen porque lo que sigue es un poco más ligero de entender como algo tan básico como puede ser el juego comienza de una forma muy inofensiva. Te presenta en un lugar plano con alguna que otra estructura elevada para que puedas practicar tus movimientos. Hay algunas columnas que puedes destruir y si te sales del camino evidente puedes encontrar algunos secretos, muchas veces destacando al cambiar de una cámara dinámica a una fija que se llegan ahí al utilizar una mecánica en especial. Nivel introductorio 101, no cometen ninguna causa de crimen. Los primeros enemigos que te encuentras son los agonofinis que serían los enemigos comunes del juego, diferenciándose entre sí por sus armas y colores. Los de esta ocasión se puede ver que... Eh... Los de esta ocasión se pueden... Como se puede... ¿Qué carajos con la cámara? Esto es ser una constante, ¿no es así? Tengo la asociación de que Canas y Lince 2, día de perros, se inspiró en este juego para competir por quien tiene la cámara más intencionalmente cagada en el mundo del gaming. ¿Me pueden decir qué clase de planos es este? Es como si el cameragrafo se durmiera en mitad de una toma y en lo que se supone debe dar foco, se aleja de la escena o está corrida de un lado. Esto no te lo hacía ni en el primer juego o son muy contadas las veces donde hay un enfoque raro. Si la mayoría de los golpes que recibo es porque son fuera de pantalla, está peor cuando la fijas, que siento que la cámara está programada para que el enemigo esté en el centro de la pantalla, porque muchas veces me ocurrió justamente eso, especialmente en jefes. Incluso el primer de My Cry, que tanto le critican la cámara, al menos lograba que Dante sea el enfoque del combate, no el morfitinis este que ni siquiera puedo ver a Dante, donde coroncha... Ah, ahí está. Que ya mostrándoles este bello plano... De alguna u otra forma, hay algo mal con los enemigos acá. Para empezar, los demonios finis hay una clase que utiliza dos escudos como armas, y por alguna razón, este enemigo sigue activo fuera de cámara, por lo que sí o sí debes matarlo porque si no pasan cosas como estas. No recuerdo bien si en My Cry 1 los enemigos seguían activos fuera de cámara, pero si tengo que añadir algo de futuros juegos, sería justamente esta mecánica. Otros enemigos son los Puyas, que se supone te envisten y te lanzan sus plumas, pero... ¿es tan fácil loquearlas con la pistola que seguramente terminarás el juego sin siquiera ver algún modelo suyo de cerca? Obviamente, tienen que ser más agresivas porque incluso en Dante Masday no lo son, se quedan ahí y empánchase de aire. Los Wattemon los veo bastante bien si van acompañados con otros amigos menores, pero cuando hay más de uno, ¡ay Dios! Es mejor que nunca te golpeen porque empiezan a querer hacerte un bucle. Luego están los lobos que aparecen muy poco, pero... te los presentan así. Creo que no debo explicar nada al respecto. ¿Cómo pasamos a los Shadow que se iban hacia vos directamente a esto, que parecen funcionar como bola de billar que solo van hacia donde rebotan? Hay que llamar a Lunar Wolf Ranger que le encontramos un par de bolas por acá. También tenés estas mariposas que solo existen para que el nivel dure más, porque solo aparecen o a zonas de autoscroll o para hincharte los quinotos en un puzle, y aún así no duran nada. Y ni me hagan empezar con los tanques infestados. Salen una vez, pero la forma de derrotarlos y las habilidades que tienen es una señal muy evidente que no se dignaron en probar el juego, que nosotros éramos los beta testers. Tienen muchísima vida y apenas le podrás bajar algo si le pegas en su cuerpo. La idea es que le pegues en el ojo, siendo el problema que al ladito tiene una metralleta que nunca se te anticipa cuando va a disparar, sin contar que tienes otros dos tanques preparándose para tirarte un misil que te lleva hasta la China. Así que la forma segura si quieres conseguir una S es ponerte en un puto ciego y golpearlo, repitiéndolo tres veces. Un delirio. Uff, y los golems. Si te gustó lidiar con los esponjas de daños de antes, estos son lo mismo, pero personalmente peor. La idea de estos es que constantemente les pegues porque si no se regeneran, pero cuando estás por matarlos siempre intentan huir. La cosa es que cuando hacen eso, por alguna razón, tienen frames de vulnerabilidad y es como no forro, no te quiero aguantar más, morite de una vez. Y eso cuando es uno solo, no me hagan empezar a hablar cuando hay dos o tres. Intentar explicar cómo arreglar el detalle de varios de estos es digno en su propio video. Tiene errores tan boludos que se pueden resumir en cambiar alguna que otra variable. Y quizás algunos estén rascando la cabeza porque algunas quejas van de que estoy quejándome que son injustos algunos, cuando la mayoría de los videos explican que el juego es tan fácil que te puedes pasar con una mano. Pero les quiero mencionar que estoy hablando del juego en la dificultad más alta. Así como en normal es injustamente fácil, en Dante Must Die es injustamente difícil, ambos teniendo el problema de que no hay ningún índice de testeo por parte de los desarrolladores. Aunque hay una pregunta que concierne. Como mencioné varios minutos atrás, los jefes de Endeme Cry 2 son más variados y salen en mucha mayor cantidad. Aún así, no quiere decir que estos son mejores. Ya todos tenemos memeados, helicóptero infestado y trismagia, que si bien existe una forma de vencerlo de forma rápida y eficaz, no quita el hecho de que al ser enemigos prácticamente enfocados en la lucha con armas de fuego, sean uno de los jefazos más desastrosos no solo de este juego sino de toda la franquicia. Digo, lo que uno espera en un jefe de Endeme Cry es cagarlo a combos, no a plomo. Esto también se aplica con Jogat Ulm, que técnicamente puedes atacarlo de forma decente. Pero la dinámica de este jefe es la siguiente. En donde está su cuerpo siempre va a tirar un humo venenoso y debe destruirle uno de sus tentáculos para que se deje escupirlo y ahí pegarle cuerpo a cuerpo. El tema es que la franja en la que recupera dichosa extremidad es increíblemente pequeña, aún si intentas arrancarle más de una. Si no se recupera de eso, igual tiene un escudo que te hace daño y nunca se anticipa, así que lo mejor es buscar un punto ciego y dispararle de ahí. Igual, al hablar de jefes que te piden si o si contacto físico para derrotarlos, no hay muchas opciones buenas igual. Plutino y su hermano solo son jefes porque tienen el triple de vida que un enemigo normal, porque lo único que sé de ellos son solo dos movimientos, y otros si te acercas. Y eso es todo. O Ranguera es similar con dos pasos extra, siendo un poco más interesante de luchar al ser posible amputarle sus brazos para evitar que se vaya al techo y te joda la cámara, pero no tiene nada más que ofrecer y vaya, se nota cuando en mitad de sus combates y el de otros jefes comienzan a meter niños para molestar, siendo algo bastante barato para aumentarle la dificultad. La situación empeora cuando te enfrentas en dos ocasiones a Volver. Este jefe se supone que es el nuevo Mirror Match reemplazando a Nelo Angelo. De hecho, tiene prácticamente sus mismas habilidades con la espada, o eso dice la wiki porque la cámara no me deja corroborar bien. El tema es que aún en DMD es una flor, porque con dos o tres espadazos ya se aturde, y si no fuera por los lobos que lo acompañan, se consideraría como uno de los jefes más fáciles de la saga. Es decepcionante sabiendo que, según su perfil, este fue uno de los rivales del padre de Dante en la Gran Guerra. Y sí, según su perfil, porque no sabrás nada de este ni de otros jefes a menos que pausen la experiencia, porque en sus cinemáticas no te dicen absolutamente nada ni tampoco puedes explorar la zona, porque no hay nada para explorar. Son todos los mapas súper abiertos, súper amplios, pero ni siquiera tienen sistema de interacción como lo tiene DMK 1, DMK 3, DMK 4, los Resident Evil, los Silent Hill, los Clock Tower, o los Life is Strange. Life is Strange hace algo mejor que DMK 2. ¿Están entendiendo cuál es el problema acá? Aumentemos el problema retomando lo que dije antes sobre el sistema de Devil Trigger, los poderes elementales, que si bien es una gran ayuda al barrio obtener una gran cantidad de salud, su debilidad también hace que pierdan el equilibrio más rápido, llegando a puntos que es muy poco probable que te inserten un golpe mientras andes en tu forma demoniaca, y si anduviste jugando bien hasta ese punto, puedes arriesgar a usar un item para recargar tu barra de demonios, porque la penalización al usar este juego no es muy grande. Casi todos los jefes se pueden resubrir en lo siguiente, o son muy detestables o prácticamente imposibles pelarles mano a mano que des usar tus pistolas, obtienen puntos ciegos muy obvios que es posible flanquearlos con un mínimo de concentración, o son increíblemente monótonos que con pocos golpes ya pueden ser arruinados, no hay que ser muy listo para ver cómo se deberían de arreglar, simplemente mejor la estructura del escenario de combate para que no hayan más lugares para que el jugador se esconda, dale más forma de que estos se defieran sin idea de que llamen a otros enemigos, o nerfear los elementos cuales son débiles vaya, claramente, si hablamos en papel, son así de aburridos, pero jugando probablemente dificultades altas se te compliquen, pero eso es debido a que mecánicamente hablando el personaje jugable está super improlijo y no es tanto mérito de la jefe en sí, y si, en esto incluyo también la segunda forma de Argosax, que muchos consideran la mejor pelea del juego, y obvio, lo es, pero para estar desde el juego de los padrinos mágicos, porque luego la IA se pone tan idiota que se teletransporta como los molestos magos del juego, que cada dos segundos desaparecen, y con lo lento que son los personajes es mejor pelar las pistolas y darle de lejos, esto de la dificultad también afecta enormemente a su primera forma, siendo lo más desestable que jugué en cualquier Devil May Cry, vieron que al jugarlo normal, la idea de esta albóndiga asquerosa es que cada que los monstruos que tienen dentro de su tumor solo se activan si te le acercas, bueno, por alguna razón, en Dante Mass Die todos están activos, atacándote desde el mismo punto, a veces incluso no dejándote acercar a ninguno, se tomaron literal el nombre del modo de juego, por lo que debes seguir usando la vieja confiable y rezar que no te peguen. Bueno, creo que eso es todo, la verdad que fue todo un viaje hacer este video, me es imposible acostumbrarme a hacer videos tan largos, pero ojalá hayan aguantado conmigo esta tortura y ver si este juego se podía huéssaa, que te diga falta el segundo disco. No voy a maldecir a ningún usuario que hice una review o análisis al juego que haya omitido la historia de Lucía, o sea, ya jugaron al disco de Dante, para qué más tortura, pero a pesar de ser gran parte del juego lo mismo, reciclando varios niveles y jefes incluso, tiene sus cosas interesantes que pueden ser consideradas hasta decentes, así como otras que francamente no quise haber conocido. Por ejemplo, el diseño de niveles. Por alguna razón, con Lucía está un poquito más elaborado, apenas tiene niveles tan abierto como los de Dante y los pocos que tiene los aprovecha mejor, pidiendo que investigues el escenario para abrir las puertas que debes canjear por orbes rojos, encontrando zonas que, si investigas con Dante, te aparecerán otros ítems, dejando esa curiosidad de qué habrá acá si juegas con otro personaje. También que tiene un efecto como el port arcade del Sonic 1, que es mejor que el juego de Genesis simple y llanamente porque quítalo a Gáncer. En el caso del demonio es mi cría, suprime mucho la ruta de algunas misiones o la fusiona para que el desafío sea más acorde a lo que te piden los requisitos de tus notas. Los escenarios y posicionamientos de enemigos de alguna forma están mejor que en el disco de Dante. Los puya que eran una pavada con el hijo de esparda acá son algo más desafiantes porque aparecen en zonas con muchas elevaciones al terreno y no tienen demasiada movilidad. Hace un mejor trabajo introducción a las habilidades, en donde aparece la mejora para volar no es simplemente volar hacia arriba y terminar el nivel. Te presentan una misión entera que te invita a no solo sortear obstáculos sino combatir con la nueva herramienta. La presión de enemigos también tiene que se regenera bastante antes de un enfrentamiento donde debes pelearle con otros enemigos tal como ocurre con Dante en su primera aparición o que Orranguera acá es tratado como un enemigo común y lo peleas con un mejor lugar que... ¿Cómo mierda que lo peleé ahí en primer lugar? También algo que me gusta es cómo se juega a Lucía. Si bien no lo arregla, sí minimiza un poco las quejas que tuve anteriormente como que tiene un esquive mucho más rápido de ejecutar y es bastante más ágil con sus armas. Algo que me pareció interesante es que tiene bastantes ataques en el aire a diferencia de Dante que solo tiene dos y me los vi abusando mucho con enemigos que sufrían el problema de solo ser viables de dispararles. Y mierda, tiene un salto que sirve para esquivar. ¿Creía que eso lo eliminaron por completo? Luego está el hecho de que la historia de Lucía es mucho mejor que la de Dante. No es mi intención de spoilearla acá, no porque sea realmente grandiosa sino porque... ¡Es algo, ¿saben? La de Dante literalmente no sabe qué es lo que está ocurriendo, solo que hay unos demonios, los matas y chau pa' casa. Lucía es la verdadera protagonista del juego, todo el conflicto del mismo gira en torno a ella y la que realmente tiene un desarrollo y evoca una catarsis gracias a su conflicto existencialista, simple pero funcional. Más que funcional para el bodrio del juego en el que está metido. Tristemente, ahí quedan las cosas buenas del disco. De un 2 de 10 pasa un 3 de 10. Claro, no habrá un helicóptero infestado acá, pero ¿sabés qué tenés? No uno, ni dos, sino tres niveles de agua. A ver, a mí me gustan este clase de niveles y en parte me molesta un poco que la gente los tenga tan demonizados, pero tampoco los podés culpar si varios son de la calidad de los que propone este título. El 90% de ellos son solo nadar y nadar y nadar y nadar y nadar siendo los únicos puntos de actividad real los que deben hacer algún puzzle. Mismos que hay enemigos y el combate con estos bajo el agua está horrendo. Ya sea melee o a pistola, es súper monótono y lento como la mierda. ¡Fua boludo! El anterior juego de esta sección ni siquiera tomaban un minuto en terminarse. Y acá se siente como una eternidad. ¿Por qué cambiarlo de uno en primera persona súper rápido, súper eficaz, súper trepidante a una en tercera persona el triple de lento? No tenía nada de malo ese sistema en el primer juego. Pueden haberlo copiado y no habría ningún drama. Solamente se quejaría la gente que dice que el juego vejeció mal o algo así. Y si no fuese para más Inri, acá está uno de los peores jefes del juego. Y no, no es la cámara siendo chistosa de nuevo. La habilidad de este jefe es ser invisible y la efectividad de saltas hasta te puede hacer un bucle de daño prácticamente obligando a reiniciar. Es una de las pocas cosas que directamente eliminaría de raíz del juego. Lo veo como un despropósito en cualquier sentido posible. También está el hecho de que Lucía en un todo hace menos daño que Dante. Aún si le pones la combinación más rota del Devil Trigger dañará mucho menos. Eso ya hace un problema realmente serio en niveles como este donde tienes que eliminar a todos los enemigos en un tiempo límite. En DMD gracias a que estos tienen más vida y son más agresivos con Dante me sobraron 15 putos segundos y con Lucía estuve como media hora intentándolo hasta que el CC usé los ítems y no quería torturarme más. Por más que la piba esta sea más interesante de jugar con Dante el hecho de que haga menos daño y los enemigos consigan el triple de vida en las otras dificultades hace que de todas formas no se puedan apreciar. Los jefes nuevos que mete a excepción del horrible nivel del agua caen en los mismos problemas que los jefes del disco 1 o sea muy fácil de romper. Hasta hay nuevos enemigos menores pero la mayoría son solo de los niveles de agua los cuales creo que ni siquiera están programados porque nunca los vi hacer algo más allá de acercarse. Y... Y esto sería todo. Sí, ahora sí es todo. DMC 2 es un juego totalmente odiado y es una impopularidad que se merece pero no se suele ahondar mucho en por qué está tan mal y las pocas cosas buenas que se le resaltan hasta diría que la sobrevaloran un poco pero conceptualmente el juego pudo haber sido muchísimo mejor de lo que es pero sumado a la enorme cantidad de errores de programación el cómo arruina mucho de las mecánicas vistas en su precuela y que ni siquiera supo manejar bien lo nuevo que quiso ejecutar en algunos casos ni siquiera es trabajar la gran mierda es solo cambiar algunos valores y ya estaría y eso está siendo un proyecto actual que intenta arreglar el juego llamado The McCray 2 Definitive Edition donde hasta siento que ya leyó mi guion antes de hacer el video porque corrige cosas como la monotonía de las espadas la velocidad del combate el tiempo de reacción del esquive o hasta la cámara aunque honestamente no me está gustando mucho la cámara que pone pero mínimo es mejor que la que está en el juego ya claramente no cubría absolutamente todo el juego mi plano original de hecho era simplemente hacer un let's play como los de Miratum meatosis y bueno mi lomplay es de 3 horas no creo que le gustaría a ustedes escucharme 3 horas jugando The McCray 2 aparte creo que alguien más podría hacerlo pero yo ya hablé todo lo que pienso necesario para que el producto pase del 3 de 10 a máximo un 6 si les gustó el video ya saben se suscriben dejan un like y para la próxima les prometo un video más cortito que escribir esto no me cuesta nada pero para editarlo me rompe el ojete pero ¿saben qué más me jode más? que ya no hay más sábado de anfibia la re concha tu madre serie más buena pero ¿ahora qué? veré los fines de semana me están sacando el alma bueno ahora me estoy viendo Mobile Suites Z Gundam pero no es igual de bueno que anfibia aparte que el anime es una mierda